Una investigación publicada esta semana por la Universidad Técnica Sueca de Chalmers demuestra que un camión eléctrico puede ser tan caro o incluso más barato que un camión diésel, incluso en largas distancias. Hay alrededor de 450.000 coches eléctricos en Suecia hoy en día, pero ¿qué pasa con los camiones eléctricos pesados? Los investigadores de Chalmers ahora han demostrado que los camiones pesados que funcionan con electricidad pueden ser más baratos que los diésel, algo que muchos hace años pensaron que sería imposible. Los resultados muestran que la batería más pequeña es la más rentable siempre que el precio de la carga rápida pública sea bajo, lo que debería ser razonable según el estudio. La ventaja de la batería más pequeña es que puede transportar cargas más pesadas, mientras que la ventaja de la batería más grande es que no tiene que usar la carga rápida y, en cambio, la carga es más económica en los propios depósitos de la empresa. En el estudio, el precio del diésel se fija en un mínimo de 1,20 euros por litro, por ejemplo, IVA. La conclusión es que conducir camiones pesados eléctricos aún puede ser más barato que camiones diésel.